Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 En el que os muestro el mapa del agua El mapa que me recuerda a mi mucho a Raid Pero evidentemente tiene lo del agua Que realmente si no lo quieres utilizar mucho Pues creo que no es necesario que lo utilices Acorta bastante a la hora de ir a un punto o a otro Pero bueno, no es necesario Como veis estamos en una partida de Hardpoint, de punto caliente Y la verdad que es una partida bastante chula La que ya te digo, estuvimos jugando Torrete y yo Pues estos clips están mezclados Y la verdad que está bastante guay como ya digo Utilizamos el agua sobre todo para escondernos O para intentar que no nos terminen de matar Cuando estamos muy fastidiados con la vida Pero nunca para ir de un punto a otro Y la verdad que eso, según lo que nos dijeron allí en Activision Es básicamente para lo que está puesto el agua Para esconderte, para digamos que no tener problemas Cuando estás a punto de morir Pero muy poquitas veces para transportarte de un punto a otro Porque siempre estás vendido cuando estás saliendo O entrando del agua porque vas bastante más lento de lo normal Pero bueno chicos, al caso Como veis es un vídeo bastante cortito Pero os quería enseñar también lo que era el mapa en sí Y el mapa pues no tiene tampoco tanto, es súper pequeñito Y ahora digo que me recuerda mucho a Raid Y bueno, la verdad también es que cambiamos el especialista Y vamos con el especialista que llevaba estas banderillas antigravitatorias Que ya veréis luego que las utilizamos Y la verdad que un resultado bastante catastrófico Todavía no sabemos muy bien cómo se utilizan Pero en teoría cuando tú las utilizas no debes de morir tú El caso es que no sé cómo pasó y al utilizarlas morimos O sea, no es el problema Pero bueno, aquí como veis estamos en punto caliente Lo utilizamos para escondernos un poquito por ver si venía gente Y pillarles nada más entrar al punto caliente Pero no vino nadie Pero básicamente era para lo que se utilizaba Ese, digamos que, esa mini piscinita que daba afuera Aparte evidentemente también de cambiar de área Pero bueno, como veis aquí también lo utilizamos para escondernos A la hora de que no nos mataran Y poder continuar después Intentar matarlos, digamos, cuando estuvieron en el punto caliente Que estaba aquí dentro, como estáis viendo Eso es lo que os quería comentar chicos Que se utiliza también más que nada para el tema de ocultarse y tal Y bueno, la verdad que evidentemente también puedes utilizarlo Para moverte de un punto a otro Pero es muchísimo mejor en vez de ir por el agua Como estáis viendo aquí, andar por la pared Y luego caer aquí vivo Y matar a todo el mundo Es mucho más rápido y cómodo Aunque también tenéis que tener en cuenta Que andar por la pared no es tan fácil como parece Es decir, tienes que tener un poquito de práctica, ¿vale? A ver, no es lo caso más complicado del mundo Pero tienes que tener un poquito de práctica para tal Como veis aquí vamos a utilizar las banderillas Estas antigravitatorias Y el resultado es que morimos Y me acabo de dar cuenta por qué Y es porque explota el coche de al lado Pero en teoría tú no tienes el por qué morir Tiene un área de daño bastante grande Bastante, digamos que Extensa, ¿no? Tú cuando la utilizas Tiene una especie de onda expansiva La cual pues hace Destroza todo lo que tengas alrededor Pero bueno chicos Como veis esto es la cueva que hay dentro De donde está la cascada Donde también puedes acceder por el agua O andando Como sabéis ya os he dicho Que no soy muy partidario del agua Porque vas mucho más lento Y te quedas un poco más vendido A merced de los enemigos Aunque yo digo que se puede utilizar Para pillar a gente por la espalda y tal Pero como ya os digo Mucho mejor utilizarla solamente en casos extremos Para esconderte O cosas por el estilo De todas formas estamos utilizando ahora El subfusil este Que la verdad es que está muy guay Me recuerda al MP5 También llamado KF5 En el En el advance Así que bueno Cambiamos al fusil este Que también está muy muy guay Mata bastante rápido También hay que decir Que mueren tan rápido Y nosotros morimos tan rápido también Porque no era una partida en línea Es decir Sabéis que la conexión en este juego Pues hace mucho Pero era una partida en LAN Entonces evidentemente pues Se mata y se muere mucho más rápido Aquí casi nos conseguimos hacer la triple Pero no No ha sido posible De todas formas es eso de chicos O sea Aquí vamos a tirar un paquete de ayuda Que la verdad es que nos tocó Un RxD de los nuevos Que nunca llegamos a utilizar Porque se nos acabó la partida enseguida Porque O sea Acabó enseguida Hardpoint aquí dura poquísimo Creo que el vídeo va a durar Unos 4 minutos aproximadamente No más Y es por el tema de eso De que son súper cortas las partidas Y que tampoco querían Venteros otro mapa distinto Solamente quería hacer un vídeo Con este mapa Porque la verdad es que me resulta Muy 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 bueno el mapa No sabemos si estará Nuketown todavía o no Pero este mapa es lo más Dinámico y explosivo Hasta el momento mostrado Por lo menos a mi Lo que más me ha gustado Ha sido este mapa De todas formas chicos Ya os digo eso O sea Está muy guay el juego Está muy 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 dinámico En el tema del salto Está súper currado No tiene chetadas Como ya estáis viendo Así que nada Solamente quería comentaros eso Enseñaros un poquito el mapa Deciros pues más o menos También una par de cosillas nuevas Que bueno Me he ido dando cuenta Y ya os lo he comentado en el vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha sido Si me gustaría que dejáis un gran like Y nada chicos Nos vemos en el próximo Suscribiros al canal Si no lo estáis Compartir este vídeo Con otros amigos Y adiós Some serious ass Guys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.